Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, yo soy Josi, para quien no me conozcáis pues este es mi canal donde probamos productos de limpieza y hacemos de review electrónicos, bueno, de todo un poco Hoy os traigo un producto, la verdad que ya lo he visto anunciado y todo, me llamó mucho la atención y digo, bueno, lo voy a probar, porque la verdad que pinta muy bien y en este caso pues yo quiero probarlo con vosotros y os voy a mostrar el resultado final, mi opinión, si me ha gustado, si no me ha gustado, si los recomiendo el precio y todo, así que nada, si quieres saber pues qué producto es, pues quedate en este vídeo que caro dios mío, vamos a otro vídeo Bueno, pues estamos aquí con este productazo creo yo que es un productazo, porque a mí la marca Sanicentro, ya os digo me gusta muchísimo y los productos me dan buen resultado pero, mirad, acaba de sacar este desinfiltante textil, perfumado, essence, magnolia oriental huele muy, 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 muy fresco, vale, ahora lo abriré y os enseñaré pone que elimina los malos olores, las fragancias doraderas y elimina bacterias sin lejías, podéis usarlo en todo, pone, fija, agua fría, ropa deportiva, ropa de bebé, ropa de mascotas la dosificación son tres taponcitos en la cubeta de suavizante no usar con suavizante se usa esto solo, no se puede mezclar con suavizante porque se anula vale y... o dos, pues, lo pone en el detergente normal, en el agua normal, pero bueno lo ponemos en suavizante porque esto ya perfuma este es el formato de un litro 200 más 300 C que vienen gratis ¿qué me voy a lavar? pues mira, en este caso son estas toallas azules que siempre pillan mal olor a humedad vale, aquí hay unos calcetines que también huelen bastante mal la sábana esta que normalmente, pues, la cama, si fuma, suda, pues huelen mal y el vaquero este que los vaqueros no se lavan a cada momento pero, pues, en suciedad y huelen mal, obviamente, la tela vaquera va mal ¿qué voy a hacer? vamos a ponerlo a prueba tal y como pone en el bote yo voy a utilizar el programa de algodón de integrado que es el de agua fría ¿vale? le voy a poner un enjuague a más porque son toallas y el, ay, no, el temperatura no el centrifugado se lo voy a dejar a mí ¿qué voy a poner? aquí voy a poner un taponcito de detergente y vamos a poner los tres tapones de desinfectante mira, ya he puesto aquí un tapón de detergente aquí he puesto dos del desinfectante pero veis que me llega a la marca de Max así que voy a poner el otro aquí que en mi caso es el compartimento del desinfectante normal pero bueno, si vuestra lavadora no tiene compartimento de desinfectante pues lo ponéis con el detergente el que nos quepa aquí y listo así que nada vamos a cerrar os digo huele genial huele súper bien y nada voy a darle a inicio y voy a dejar que la lavadora la ve y luego os contaré el resultado ya he terminado y vamos a ver qué tal wow, el perfume es súper bueno huele súper bien y súper potente y nada voy a tener la sábana del vaquero al aire y esto lo voy a meter en secadora y luego mi texto final bueno, pues ya lo habéis visto es este desinfectante textil perfumado de Sanicentro me ha dado mucha atención el precio a mí me costó 3,90€ son casi 4€ es normal es de marca este perfume magnolia oriental creo que hay uno más pequeño que es hipoalergénico y supongo que a lo mejor más adelante sacarán más olores es decir, aquí pone elimina los malos olores fragancia duradera y elimina bacterias yo de fragancia duradera pues la verdad huele se queda un olor bastante rico en la ropa suave pero rico elimina los malos olores totalmente y obviamente elimina las bacterias como os digo pone frican agua fría para ropa deportiva ropa de bebé ropa de mascota ¿vale? podéis utilizar esto en vez de suavizante si no queréis usar suavizante usáis esto no os hace falta suavizante yo os lo digo porque ya lo he usado más de una vez y nada aquí pone en la máquina son 90ml que son 3 taponcitos o para lavar a mano son cada 4 litros un tapón y hay que dejarlo actuar 15 minutos otra cosa os digo esto si queréis dar un lavado rápido y ponerlo de suavizante nos hace efecto porque necesita un ciclo de lavado que el aclarado final pero no solo esté desinfectado de textil cualquiera necesita un programa que el aclarado final sea largo ¿vale? porque si ponéis un lavado rápido le enjuague son 2 minutos y tira el agua entonces no da tiempo a actuar el producto en cambio en un programa de algodón en un programa de sintético pues ya el enjuague suele durar entre 8 o 10 minutos más o menos con el agua entonces ahí sí tenemos la actividad del producto que nos funciona 100% en este caso es un litro 200 más 300 ml lo que hace un litro y medio este formato y la verdad Saniciento es una marca que a mí siempre me ha gustado yo lo he utilizado ahora están sacando muchísimas cosas nuevas que son espectaculares porque yo ya he probado o ese producto he terminado el del baño de flor de hibisco que es brutal y ahora este me parece también muy bueno y que os digo yo lo he encontrado en una perfumería de la ciudad ¿vale? no es una gran cadena pero yo lo he encontrado ahí y nada yo sé que Carrefour Alcampo todos los supermercados venden Sanicentro pero no sé si este producto llegará a alguno de los de vosotros o estará en alguno de los de vosotros entonces nada yo os digo una cosa si veis este producto yo lo recomiendo muchísimo 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 de verdad creo que hasta ahora es uno de los desinfectantes de Chile que más me ha gustado y más que nada por el plus de que tiene fragancia no es el olor típico que trae un desinfectante entonces al tener este perfume pues quiero no tú abres la lavadora te huele muy bien se está secando porque mientras se seca huele muy bien y sobre todo en las toallas y eso que coge mucho la humedad o la ropa interior es que te lo deja nuevo nuevo pero nuevo no estoy mintiendo o sea realmente es así y también si lo dejan en algún carrefour cuando ponga una oferta 3x2 o ponga cualquier cosilla de esas pues ustedes podéis aprovechar y comprarlo he hecho el perfumado porque el normal sé que está y podéis tener para una temporadilla la verdad que me preguntáis no trae lejía por lo que se puede usar en toda la ropa blanca, color negra todo y y nada y poco más estoy intentando mirar a ver si os puedo ver algo más pero ah otra cosa quiero decir que este producto no es un producto que quita manchas esto es un producto desinfectante y bueno que te da olor pero esto no quita manchas ni potencial detergente ni nada esto es un aditivo ¿vale? y sobre todo si estáis enfermos o tendréis muchas veces resfriados o una cosa u otra yo os recomiendo que lo pongáis en la lavadora ¿vale? así que nada hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video con más hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!